A pesar de las recomendaciones que han realizado a productores y aerofumigadores, siguen apareciendo envases vacíos de agroquímicos en el Valle del Yaqui. Germán Castelo, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, señaló que es el mes de marzo cuando aumentan las aplicaciones contra plagas y enfermedades, por lo que hizo un llamado a los productores a hacer uso del centro de acopio de envases vacíos. Lo principal, estamos haciendo fuerte difusión y que hagan un buen uso de lo que es el centro de acopio de envases vacíos de plagicidas. Es mucho el envase que todavía observamos en campo y creo que es muy buena oportunidad para que dispongan de esa infraestructura que está para los productores. Aquellos que no han tenido la oportunidad de participar, que sepan que tenemos ese centro de acopio de envases vacíos y que es para su beneficio y la descontaminación o mitigación de la contaminación del Valle del Yaqui. Desde el 2006 se instaló el centro de acopio de envases vacíos de plagicidas ubicado en la calle 605 de febrero y aunque hay mayor conciencia, aún queda trabajo por hacer. Recalcó que la quema de estos envases produce gases contaminantes que se absorben en el medio ambiente y después son absorbidos por el humano, llegando a ser altamente tóxicos. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.